Vale No, mierda No, mierda I'm gonna call this I'm gonna call this I'm gonna call this I'm gonna call this My, 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 my What the pun ¡Gracias! 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 Voy a mejorar... Nada. Vale. Los clientes como tú me dan la vida. Me pareció correcta. ¿Cómo iba a saber que eran unos estafadores? No podrías haber metido más la pata de lo que lo has hecho. Y me ha terminado el pastel. El peregrino de las narices... ¡No estabas ahí! Me arrepiento mucho que fuera sin que me hubiera eliminado a esos malditos allí mismo. Vale, 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 vale. Vale. No hace falta que durma un día entero, ¿no? En plan... Chep. Fíj,оды... Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. No, espérate. 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 No, no. Bueno, voy a hacer... que se cure. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos!